Este viaje está llegando al fin de todas las transigencias, o sea, ya no vamos a transigir. Entonces, tomar una identidad humana y ser parte de la condición humana es un gran compromiso. Entonces, tomar una identidad humana es una gran transigencia. Cada uno que llega a este mundo está tratando de salir de él con una mentira. Porque cuando Dios nos creó, nos dio habilidades creativas y atributos. Y esto incluye el extender el amor. Fuimos creados para extender el amor. Y cuando queremos poner algo más encima de esto, ahí es donde estamos en problemas. Cuando creemos que podemos hacer nuestra propia identidad, estamos empezando a transigir. Estamos tomando una habilidad que Dios no nos dio. Dios no nos creó para la ficción. Dios no nos creó para la fantasía. Dios no nos creó para ser inventores o para hacer muchas historias. Hemos tomado esta hermosa creación que se nos dio, la cual es muy poderosa. Y hemos tratado de hacer creaciones falsas utilizando el poder de Dios. Y esto incluye nuestras relaciones en la tierra. Ahora estamos identificados con las personas. La Biblia dice que Dios no es alguien que respete a las personas. Y este mundo no tiene nada que ver con nuestro verdadero hogar en el cielo. Este mundo no se parece a nada al cielo. Entonces, cuando contestas el llamado para ir a casa, estás diciendo en tu corazón, no voy a comprometer la luz. Y va a parecer como que hay cosas que están desapareciendo, que me están quitando en este mundo. Pudiera parecer que estoy perdiendo amigos, miembros de la familia. Lugares donde quedarme, donde yo he vivido. Jesús hablaba acerca de esto en la Biblia. Cuando dice, las aves en el cielo tienen sus nidos. Y los zorros tienen sus cuevas. Pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar donde posar su cabeza. Él no estaba apegado a nada de este mundo. Y aun cuando habló a sus apóstoles, Él dijo, cuando vayas a un pueblo y vivas ahí, si las personas te reciben, permanece. Y si no te reciben, Él dijo, limpia el polvo de tus sandalias y marcha. Y estas son las decisiones que tenemos que tomar cuando estamos alineados con la verdad. Tú ves en tu corazón que ya no puedes transigir más. Pero eso no va a ser un problema. El Espíritu Santo te va a dar todo lo que necesites. Y lo va a renovar mientras que lo necesites. Pero el Espíritu Santo no te va a tener flotando en el tiempo. Porque Jesús dice, yo te estoy sacando del mundo. Pero en realidad, Él nos está llevando a un estado mental, donde ya no podemos transigir. Entonces, lo que estás describiendo no es poco común. Creo que en el viaje espiritual hay muchos momentos en los que tienes que seguir tu corazón y avanzar. Porque tienes muchos regalos que ofrecer. Tú eres la luz del mundo. Y esa luz no puede esconderse. Y he descubierto que todo lo que necesito se me da muy fácil. Cuando me niego a transigir con la verdad. Esto se vuelve como un cuento de hadas. Una historia con final feliz. En la cual no se transige con nada. No tienes que dudar de tus respuestas. No tienes que hacer tratos. O tratar de lograr algo. Tu felicidad y tu gozo son los maestros. Sí. Entonces, siento que desde tu momento en el Festival de Strawberry, empezaste a sentir lo que es verdaderamente posible. Algunas personas dicen que Dios te va a poner a prueba. Dios nunca pone a prueba a nadie. Es solo que el ego es el que se prueba. Cuando la luz empieza a brillar muy fuerte. Porque el ego está lleno de condiciones. Y la luz está diciendo, suelta todas estas falsas condiciones. Entonces, somos llamados de una manera muy profunda. Y la irritación que estás sintiendo. Fue el ego diciendo, todavía necesitas transigir. Aún para un lugar donde quedarte. Esto me ayudó cuando yo tenía cinco años de mi vida. En los cuales yo no sabía dónde me iba a quedar. Y me sorprendí de ver qué tan fácilmente fui cuidado. Cada noche era una pequeña sorpresa. Que tenía un lugar donde dormir. Aún cuando la mayoría de las veces no sabía dónde iba a ser. Así que el ego es inseguro. Quiere saber cuál va a ser la forma en el futuro. Pero todos estamos aprendiendo a dejar que la confianza en el presente nos guíe en el camino. Gracias. 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 Gracias.